La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizani. Primero fueron las pruebas que se indican a Jesús Santrich por narcotráfico y que tras ser capturado lo tienen a portas de la extradición hacia los Estados Unidos. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína, que equivalen a 10 mil kilogramos, hacia los Estados Unidos de América, cuyo precio habría sido convenido en la suma de 15 millones de dólares americanos. El delito habría sido cometido tras la firma del Acuerdo de Paz y por esa razón la Fiscalía reclama su competencia en este proceso. Todo delito cometido después del primero de diciembre es de competencia de la Fiscalía, por una potísima razón, es que la reinserción fue plena. No obstante, y sin haber sido aprobada por el Congreso la ley que fija sus procedimientos, la Jurisdicción Especial para la Paz defiende que la competencia es suya y no solo tomó la decisión de suspender el proceso de extradición de Santrich, sino que también anunció en las últimas horas que evaluará una solicitud hecha que busca su libertad inmediata. Llegó una solicitud de los abogados y la JEP, quienes tienen competencia para el efecto la están estudiando. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, la senadora electa Aida Abella, el representante a la Cámara Hernán Penagos y el prestigioso abogado constitucionalista Juan Manuel Charri debaten desde tres ángulos de opinión distintos sobre el caso Santrich, las polémicas decisiones que frente a este proceso ha tomado la denominada Jurisdicción Especial para la Paz y las críticas que ha expresado la Fiscalía General que pidió a la Corte Constitucional que defina en última instancia de quién es finalmente la competencia en este importante proceso judicial. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La solicitud hecha por la Fiscalía General de Colombia a la Corte Constitucional para que defina qué instancia tiene la última palabra en el proceso judicial que enfrenta Jesús Santrich por delitos relacionados con narcotráfico y que en ese momento lo tienen a portas de una extradición hacia los Estados Unidos. La noticia. En las próximas semanas el alto tribunal tendrá que dirimir si es la justicia ordinaria o la Jurisdicción Especial para la Paz la que tiene competencia respecto de la captura de ese integrante de las FARC. El punto clave de esa noticia. Esta preocupación y a la vez evidente molestia de la Fiscalía es expresada por el ente investigador en momentos en que los magistrados de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz han asumido de manera clara el control judicial del procedimiento de captura con fines de extradición contra Santrich. Para la Fiscalía esto es una extralimitación de funciones y un flagrante atentado en contra de la Constitución. Por la presunta conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos Seuxis Pausías Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, fue capturado. La Fiscalía de Colombia cumplió la orden de aprehensión con fines de extradición el pasado 9 de abril. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína que equivalen a 10.000 kilogramos hacia los Estados Unidos de América. La captura de Santrich significó un fuerte golpe a los cimientos del modelo de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, pues según la circular roja, los hechos por los que es acusado Santrich habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir, después de la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, algunos líderes del hoy partido FARC calificaron el proceso judicial contra Santrich como un montaje jurídico. Seuxis Pausías. Sí, Pausías. Pausías, exactamente. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. A partir de su envío a prisión, Santrich activó su estrategia de defensa. Primero se declaró en huelga de hambre. Porque según Santrich, la persecución contra las FARC hasta ahora comienza. Luego de 18 días en su huelga de hambre, el exjefe guerrillero pasó de la cárcel La Picota al hospital El Tunal en el sur de Bogotá. Una vez dado de alta, Santrich fue trasladado a una sede de la Conferencia Episcopal. Según la ONG, lazos de dignidad por razones humanitarias. Esta decisión que tomó el señor director del INPEC dentro de su competencia asumo yo la responsabilidad política de la misma como cabeza del sector. Pero Santrich no solo acudió a la huelga de hambre, también pidió a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz declararse competente para conocer la solicitud de extradición en su contra emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sección de revisión de la JEP abocó el conocimiento de esa solicitud y suspendió el trámite de extradición de Santrich, desatando un fuerte debate sobre las competencias de la justicia especial. La JEP no puede buscar ningún argumento diferente a corroborar la fecha y dejar cumplir el trámite que es mandar a Santrich si cometió un delito después de la firma del acuerdo. La decisión de la JEP es una decisión trascendental, histórica, muy importante y absolutamente compatible con el cumplimiento del acuerdo para una paz estable y duradera en Colombia. Como última medida, Santrich solicitó a la JEP, a través de sus abogados, que se le conceda el derecho a firmar un acta de libertad condicional. La petición está en estudio.